Hola damas y caballeros, aquí saludándolos Martín Romero y este video está dirigido para quien esté con la señora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo Hay un video de unos comediantes que en realidad ya están fuera de onda No sé si la vejez nos está llevando a hacer esa clase de videos que en realidad no son nada benéficos para ellos porque si son mayores de edad también ellos pienso que ellos también se van a beneficiar con el gobierno de recibir sus pensiones y ese comentario que hizo Rafael Inclán de la señora presidenta de México pienso que está muy fuera de onda y pues yo nomás lo que le digo es a los partidos de Morena y los aliados que tiene Morena que exijan respeto a la señora presidenta tenemos una presidenta y ya la están atacando y expresándose muy mal de ella como el señor decirle señor es un gran es decirle mucho a ese señor a las Raqui pero él decirle naca a la señora presidenta y también mentarle la madre eso como que no y no está bien y yo lo que les digo a los partidos de Morena que por favor por favor se fijen en lo que están haciendo esos medios de comunicación y esos artistillas que ya no valen para nada que ya son un recalco que ya nadie los quiere que pues les exijan respeto y si se están expresando mal de la señora presidenta de los de los Estados Unidos Mexicanos le están faltando al respeto a todos los que votaron por México por el cambio así es de que yo le exijo y le pido que a esas personas las sancionen y las multen las metan a la cárcel porque en otros tiempos esa clase de comentarios ya estuvieran en la cárcel en otros tiempos y si una persona como ellos les va a faltar les va a faltar el respeto nunca va a haber respeto en México por nada ni nadie así es de que por favor señora Claudia Shambon votaron todos los mexicanos yo soy un simpatizante de usted vivo en los Estados Unidos no vivo en México pero hasta acá vemos vemos todo lo que todas las expresiones que le hacen a usted y eso no es bueno por favor por favor use su fuerza y desea respetar para que todo mundo respete a México y empiece empiece con los de casa así es de que esos medietos de comunicación que no valen para nada y que ya nadie los ve que andan pidiendo dinero por favor no les den ni un 5 y mandelos a donde respetan al latino a la jodida ok allá van a estar en el olvido donde nadie los va a querer a ellos así es de que por favor señora señora presidenta o sea nuestra nuestra primera presidenta mexicana desea respetar para que todo mundo la respete y nadie le empiece a faltar el respeto porque si no así no la vamos a llevar todo su sexenio que todo mundo le está faltando el respeto a usted y ya estamos enfadados de tanto que le faltaron el respeto al señor presidente al señor Andrés Manuel López Obrador y ahora sigue usted por favor ya estamos hartos hartos de ver esas payasadas de gente que no vale nada esa gente podrida que no tienen cerebro que tienen cucarachas yo sé con todo respeto a las cucarachas pero no sé qué tienen en el cerebro desmentadas ok así de que por favor señora Claudia desea respetar gracias ojalá y llegue a usted este video gracias adiós